Muy buenas tardes, tengan todos los periodistas que se encuentran en este momento. Le da la bienvenida al Ministerio de Salud y la República de la Secretaría de Salud. La conferencia que vamos a darle dentro de los objetivos que vamos a hacer en los carnavales y esto, todo lo que se va a iniciar el día viernes. Entonces, le damos la bienvenida a ustedes y que sea de buen agrado y de buena información lo que vamos a informarles el día de hoy. Miembros de la prensa, en el día de hoy vamos a darle la información de todo lo que en materia sanitaria el Ministerio de Salud, a través de la región metropolitana de salud, hará en este periodo de carnavales 2020. Las actividades comenzarán el viernes desde las 4 de la tarde y culminarán el martes a medianoche. La responsabilidad fundamental desde el punto de vista de salud pública, que no es más que todas las actividades que el Ministerio realiza para salvaguardar y garantizar la salud de la población que sale en estas épocas en familias a divertirse, serán las siguientes. Habrá previo al viernes un saneamiento del área en donde se van a realizar las actividades. Es decir, habrá nebulizaciones para controlar los vectores mosquitos que pudieran transmitir algún tipo de problema o sean molestias y el control de roedores. Durante los cinco días del carnaval, la función fundamental en materia de protección de alimento será verificar que todas las personas que van a realizar actividades de expendio de alimento cumplan con los requisitos sanitarios del NINSA. Es decir, todos los arrendatarios de los 70 puestos que van a haber en la Junta del Carnaval tengan los permisos tanto sanitarios como los permisos del municipio. Pero además, que toda persona que va a realizar actividad de atención y de expendio de alimento cumpla con el tener su carnet de salud, que es el carnet blanco y el carnet verde, que es el carnet que garantiza que ellos han recibido la capacitación y el manejo de alimento. Igualmente, se van a verificar que todos los, la infraestructura que tenga cada uno de esos puestos cumplan con los requisitos de almacenamiento y de conservación de los alimentos. Voy a contestar una pregunta que no me han hecho. Sí, porque ya se han preguntado varias veces. Sí, así es, así es. Tiene relación en la ley de paz sanitaria. La ley de sanitaria es por el momento. Así es. En Panamá no hay ningún caso confirmado de esta enfermedad por coronavirus. En este momento ya... Hacemos la vigilancia permanente en todos los puestos de entrada y de salida y no hay en estos momentos ninguna información que preocupe a la población. En otros sitios hay situaciones que se dan tanto. El Ministerio de Salud tiene bolseros autorizados para dar información respecto a la situación global. Gracias. El Ministerio de Salud El Ministerio de Salud Gracias.